En este video veremos a detalle la limpieza del serpentín del evaporador con un producto especial. Curso de aire acondicionado, capítulo 5. Quédate a ver el video y aprende. Curso de aire acondicionado. En los siguientes videos aprenderás a dar mantenimiento, instalación y cálculo de un aire acondicionado residencial. Aprende e instala. A continuación realizaremos la limpieza del evaporador con un producto llamado Coil Clean, el cual es un producto especial para evaporador. Tiene un aroma agradable. Puede ser aplicado directamente o en su defecto puede ser disuelto en agua. En este caso nosotros lo vamos a disolver en agua un 60-40. Puede ser aplicado con atomizador o con un polverizador para mejor presión. Tener en cuenta que no debe ser aplicado en las conexiones eléctricas, arneses y sensores. El producto simplemente se rocía a través del serpentín del evaporador y se deja actuar unos minutos. Este producto es el encargado de mover las partículas de polvo dentro del evaporador. Recordemos que es un aleteado de aluminio, el cual si es dañado puede mermar su funcionamiento. También es importante recalcar que al ser de aluminio y muy pequeño puede causar cortaduras en las manos. Por lo tanto no debe ser manipulado sin guantes. El producto simplemente se aplica y se deja actuar algún tiempo. También podemos aprovechar para realizar la limpieza donde va alojada la turbina. Que es la parte inferior. Podemos aprovechar también para realizar la limpieza de la tarjeta. Hay lugares donde no entra el trapo así que nos podemos ayudar de una brocha. Una vez que el equipo está limpio, el producto atraviesa directamente el evaporador. En este caso como el evaporador se encuentra acostado, podemos ver que el producto pasa sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado al hacer esto debido a que cortan las extremidades de los bordes del aleteado, ya que son de aluminio y muy filosos. Una vez que hemos enjuagado nuestra franela, procedemos a realizar la limpieza exterior del equipo. En el siguiente video veremos el replete de conexiones y arneses. Cométanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.